Hola, baby La atracción entre tú y yo Es el otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirando más Sé que también quiero y por eso me he pegado Yo estoy igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico tú dándole hasta abajo Como serpiente al ritmo del banco Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tú no estás encima mía brincando Ya en tu piel regando Tú sí Una fantasía tú y yo en el éxtasis Ella chiquita y cae con la nalga grandota Loquita cuando la besa, la pega en la pared Le encanta la bebé y se le nota ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde estás? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde estés Voy a ir, tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera yokey Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes y llevarte de shopping Ponerte a cantar como un karaoke El ex marido te encuerna como el logo de Milwaukee Parecía mayor de edad desde que estaba en secundaria Tiene un piquete que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby, yo había toco varias Pero tú loco me traes, eso es lo que me atrae Que se ve media tímida pero se la trae Como te besé y te toqué De espaldas te coloqué Ese bomber te choqué Qué rico tú dándole a tu abajo Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Donate encima mío brincando Ya en tu piel regando Tú sí Una fantasía tú y yo en el actasí Dime hoy, qué vamos a hacer Si estás aquí Desnúdate, trépate encima de mí Me lúcete Pa' no olvidarte y volverte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Acuéstate en la cama, bebé Abiertita y déjelo con dones Por si la teta irrita Dime baby, qué vamos a hacer Si estás aquí Desnúdate, trépate encima de mí Me lúcete Pa' no olvidarte y volverte a querer Ay, arranco tu falda de espalda de como completa Te gusta que te lo metas mirando la caleta Haciéndote al oído de grosería Y que te olvides de ese bobo que eres mía Tu movimiento, tu boca Cómo lo hace, cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión Viajando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole a tu trabajo Como serpente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Y en tu piel regando Baja el to see Una fantasía Tú y yo en el acta sí Sí Ella chiquita y cae con la nalga grandota Mauro de un boom me suelto el beat Para dar las killen, killen ¡Verdad!